Si esa gente puede, ¿por qué yo no voy a poder? Lo que pasa es que le tengo que echar más narices. Que con tesón y con esfuerzo todo se puede. Como el no ya lo tenemos, pues adelante. A lo mejor lo que para ti poner una lavadora es algo habitual, para mí me siento realizado conmigo. El transporte es muy bien, pero el dinero de las vueltas es lo que me lía un poco. Pero de verdad que llega un momento en que son capaces de hacer perfectamente todo ese tipo de cosas, que son el día a día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!